¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron las cosas? No se siente es que se pido en su nube Si parece que fue noche Que nos robamos a los sábados Y podríamos ser un copiado Que nos dimos para entregar Y el secreto de los momentos No vamos a sacar Como el pasado de los años Las vueltas que me han ido Nosotros siguen creciendo Y con él nos voy volviendo Cuando el pasado de los años Pero el tiempo no podría Hacer que pase de la noche Que nada dura para siempre Si eso no será siempre No se siente es que se pido en su nube No se pido en su nube No se siente es que se pido en su nube como si no es tu amor como algo sin ti sin ti Dicen que te vengo junto todos si no es sin tu amor Por lo que estás en tu voz, te haces ruedas por el mundo Tuve las cosas, se enveje sin ti Tu amor, no me castigues como me pasai Pero no te vas a ir, tu amor, no te vas a ir Vuelveme a creer, no me castigues en aquel fin Como se vive en tu vida, tu amor, no te vas a ir Sin ti, sin ti Tu amor, no te vas a ir, verdad No te vas, no te vas a ir, tu amor, no te vas a ir Por lo que estás en tu mente, tu amor, no te vas a ir A tu mente, tu hombre, no te vas a ir Desde la subvención Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Ha marido en tu pelo No sirve nada por Dios La tierra es mi consuelo El día que me vieras